¡A ver cómo está el secretario de Tua! ¡Muy buenas noches y me felices de esta pista del agua! ¡Nos empujamos o nos empujamos esta noche! ¡No voy! ¡Dice que no se empujan! ¡No voy! 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 ¡Bueno, pues! ¡Te digo este tubo por su mano! ¡No venga tu número! ¡No voy! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.